¡Ay, qué gigantes! ¡Ah, más de una instancia contra las padas! Perdido hasta las caldas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es otro cero, al izquierdo no me va Creo, creo, creo en ti Creo, creo, creo en ti No me asustan los misiles ni las balas, la guerra me dio a las perritas. Vuelo libre, sobrevuelo las canadas, por el suelo nada me trajo nunca más. Yo no estoy de cerca, estoy de pie y bien al arca, su tesero al desierto no me va. Todos somos tan desiguales, únicos, originales, si no te gustan a mí me da igual. De lo peor en pasado, yo mejor estaba en mi vida. Vuelo libre, 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 en mi vida. A mi vida me iba haciendo cubroso de una manera y única. Inigualable, las colocaciones de esas notas agudas que hace. Debo admitir que la canción no me gustó, en su caso. Pero, vos la hiciste de una manera única. Y no tengo otra nota más que la perfecta Sos una genia Genia 10 10 Mira la cara de Clara Franco Sigue sorprendida Esta ñave Clara Te voy a hablar el marciano Clarita Increíble lo que dijo ¿Entendés? No, yo tampoco Vos sos de otro planeta Cuando ya pensamos Que ya no sabemos Con qué nos va a sorprender salir otra vez Con otra cosa así Con un tema así tan difícil Tan variado Con tantas cosas 10 Muchas gracias La otra vez casi sacaste todo 10 O sacaste todo 10 A mí lo que me da miedo es ¿Ya sabe quién? ¿Sabes ya? Sí Aparte con ese anteojo No sé a quién lo quiere Padre Es como ese llamar El hermano De Guido Zuler Lento Un jurado malo El programa Guido Zuler Oye Jucco Ojo nomás Mil libritas por favor Bueno yo que estamos hablando Gracias a Miguel y Estilita Costaímas De Optica Carrón Y a Luomo Jasmín Buenas noches Buenas noches tío Me gustó muchísimo Cómo saliste La actitud El dominio De escena que tenés Es de tu vestuario Postmoderno Tus sandalias Son lo máximo Y solamente vos podés lucir así Esas trenzas también allí Y manejar todo eso Mientras estás cantando Como dijo David La canción no me convenció tanto Pero era muy difícil Por momentos hubo algunas desafinaciones Te felicito porque te arriesgas Y generalmente tomás control Con errores de las cosas que propones Mi nota es un 9 ¿Sabe a quién le parece a Millie? A Johnny Depp A Johnny Depp De Oda Sí ¿Te gustó? Trece puertas Mongarú Mongarú Nadia The Dodger Buenas noches Jasmín Buenas noches tía Antes que todo Quiero enviarle un saludo A Micaela Victoria Que es tu Hermana espiritual Que me envió su fotito Muchísimas gracias Gracias por traerme el regalo Jasmín Y yo que te puedo decir Así como todo el jurado Me quedé Impresionada Realmente Jan Siempre nos dejas así mudo Pero cada vez más Y no se puede creer eso No hay otra nota para vos Si había un 11 te da un 11 Pero te doy un 10 ¡Bien! 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 Álvaro Ayana Estoy inaugurando un nuevo tipo de Sistema microfonado No sé si te das cuenta ¿Cómo es? Es un micrófono Es un silio santo lento ¿Eh? Sí, exactamente Era colgado tiene ¿No? ¿Este está? Ah, mirá ¿Vas a cantar todavía en tu vida? Que es por lo que yo siempre he puesto 10 Vamos Ahí está ¡Bien! ¡Gracias!